La goma de ayer, ya se me pasó, salón, salón, siempre salón, esta es la última rumba, roa, me coro, mi pana, zumba de la lele, zumba de la lele, zumba de la lele. Me la busco, picoteando por ahí, y me defiendo, picoteando por ahí, yo me la busco, picoteando por ahí, la rutina, me da, me da, el truquito, hasta frente, caramba, me voy a matar, morir, enloquecete, mueve la colita, enloquecete, 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 enloquecete. ¿Dónde estará la melodía? He buscado en la serranía, ¿dónde estará la melodía?